Para empezar, Tyrion consigue escapar, llega a la capital y se convierte en mano del rey. Al trono de hierro le sale en aspirantes hasta debajo de las piedras. El rarito, el hijo de puta, el gay, el norteño o el calvito. Los Stark se apresan a Jaipito o Lannister. Sansa se queda sola con el rey hijo de la gran puta. Aryan prende camino hacia el norte. Bran descubre que tiene poderes que se puede meter en su pequeño lobito. Me tengo que afeitar. Daenerys viaja con su pueblo por el desierto hasta que llegan a un pueblo. Y parece que no pueden pasar, pero el nígale dice... ¡Adera, Daenerá! Jon Nieve se va a excursionar al norte. ¡Y el gordito se enamora! Zeon vuelve a su casa para convencerles de que se unan a los Starks. Los hermanos Baratheon se unen para hablar y deciden que se van a dar de hostias. Pero la bruja roja de Stannis tiene una mala digestión. Le sale un churrupe maligno que va a acabar con la vida de Renly. Aryan en una refleja decide ayudar a un hombre misterioso. Pero acaban trincándola y llevándola a Harrow Home. Jon Nieve se encuentra con los salvajes. Y acaba apresando a la bella pero mortal y gris. Mientras tanto a Zeon se le ocurre la brillante idea de tomar Invernalía en solo. Y finge y mata a los dos niños Stark. A cada niña Stark le parece apropiado hacer un intercambio. Dar a un valiente guerrero y recibir dos niñitas. ¡Qué lista! El misterioso amigo de Arya Stark resulta ser un despiadado asesino cambia caras. Robb Star traiciona a los Frey y se casa con la que no debe. Si es que tiran más dos tetas que dos, Zeon pierde Invernalía. Y caen manos de los Bolton. Mientras tanto en el norte Jon Nieve finge unirse a los salvajes. A todo esto Stannis y su amigo el caballero Cebollino atacan la capital. Que es defendida por Tyrion Lannister de manera jodidamente épica. ¡Oh yeah! Durante la batalla Tyrion es herido por un soldado de su propio bando. Y Joffrey, el rey hijo de puta, se va a casar con Margeritita Stirl, que acaba de salvar la capital. ¡Zorra! El abuelo de Don Limpio quiere robarle los dragones a Daenerys. Pero esta tiene a Dracarys en tu cara. Así que hoy para cerrar calvito al ajillo. La temporada termina con la expedición de la Guardia de la Noche encontrándose con unos vecinos muy amistosos.